Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Lado Oculto. Algo me dice que va a ser un programa diferente y complicado, pero déjeme por lo menos presentarle a la invitada con la que abrimos el programa de hoy, que es una queridísima, respetadísima colega, como es María Inés Ovaldía. ¿Cómo estás María Inés? Muy bien, preparada para hacerte lo difícil. Yo ya sé que sí, yo también, yo también. No, seguro que vos vas a poder hacerlo, porque este es un lugar complicado, en el que uno nunca se siente cómodo, ¿no? No, nunca. Pero bueno, también es un lugar de mucha tentación. Y total, el desafío de que permanezca oculto a mi lado oculto me trajo hasta aquí. Bueno, no, pero viste que es difícil estar, cuando te toca estar en el lado del entrevistado, después que has torturado gente durante años. Exacto, horrible. Te entra como una culpa genérica, pero enseguida uno dice, cuando terminaron, se fueron felices. Bueno, no te prometo tanto, pero prepárate para lo peor. Vamos a repasar la trayectoria de María Inés en el siguiente tema. María Inés Obaldía es una de las conductoras de televisión más reconocidas del país. Fue profesora de literatura en secundaria y periodista de subrayado. Desarrolló una destacada carrera como conductora en Canal 10, llevando adelante programas como Caleidoscopio, Sin Misterio, Será Posible, y actualmente, y desde 2010, viví la otra vez junto a Humberto de Vargas. En radio trabajó en programas como En Vivo y en Directo en Sarandí, y entre todos, en El Espectador. Y actualmente también podemos escucharla en el programa periodístico de 10 a 12 de Radio Uruguay. Hoy, en El Lado Oculto, recibimos a María Inés Obaldía. Bueno, mi agradecimiento al equipo de producción que no me puso en las imágenes. El mío también. Yo tengo cada foto de Sotelo que yo hubiera podido... Mirá, yo te podía haber estropeado el programa, Sotelo, de una manera... No, no, yo sé que sí. Estoy quedando tan prolija con los años. Incluso la vida, pero... No, no, la vida no. Todo lo contrario, mis labios están sellados. María Inés, me decías que no estás dando... María Inés, como ya dijimos, es docente de literatura. Hace unos años volviste a la docencia, lo cual siempre es algo que... Cuando me enteré, dije, bueno, lo significativo que debe ser para ti. Sea como una figura pública, lo cual puede complicar las cosas. Pero ahora dejaste por el trabajo. Sí, el último tramo de mi vínculo con la docencia, que siempre voy a extrañar, pero que ahora sí puedo decir que ya no la voy a retomar, porque me costó mucho reconocerme en que no iba a poder. Pero por el trabajo o por... Y porque a uno le gusta mucho la profesión. A mí la verdad que me gustaba mucho dar clase, me gustaba compartir la literatura con grupos distintos de personas. Yo sentía que se iban diferentes de la clase, no de la clase de Ovaldía, sino después de pasar por la literatura, de pasar por los textos. Creo que para eso uno estudió lo que estudió, para poder compartir esa maravilla. Ahora que estamos lamentando la muerte de García Márquez, yo me he pasado toda la semana pensando cuánta de nuestra realidad cotidiana tiene que ver con Macondo, ¿no? Sí. Y uno dice que el hombre lo único que sabía era mirar mejor, porque nosotros vivimos en ese mundo. Él tenía la sutileza para captarlo. Y bueno, eso un poco uno hace en clase con los alumnos. Bueno, pero eso de vivir para contarlo, que era el título de autobiografía de García Márquez, también tiene mucho que ver con nuestra profesión. Pero me quiero detener en tu faceta de comunicadora docente y de una materia como literatura, porque uno que está lejos de la docencia, particularmente de secundaria, se encuentra con testimonios, muchas veces como periodista, de lo peor, de lo que sale mal, de lo difícil que resulta. ¿Cómo, conociendo además a los chicos que iban al liceo, porque está enfrente a Radio Sarandía, al liceo donde tú estabas, ¿cómo era esa experiencia de darle textos clásicos a jovencitos, adolescentes de hoy en día que viven en un mundo quizás tan distinto al del que hizo los programas? Sí, es cierto. A mí siempre me resultó un desafío en el que yo sentía que podíamos conseguir cosas. Por ejemplo, mirá, en ese liceo que queda frente a la radio, yo tenía tercer año, ¿no? Que es el primer año de literatura. El primer, en el programa de tercero, el primer autor es Horacio Quiroga. Entonces... No tenés como perder. No tenés como perder. Si vos agarrás a un grupo que nunca leyó Horacio Quiroga, estoy segura que lográs una atracción inicial. Y si ya conocen algo de literatura, si ya han leído algo y conocen el autor, y han visto algo de cine, o, bueno, o han tenido... Ese terreno ya está ganado. Yo trataba de, en realidad, de adecuándome a este tiempo que vivimos, de generar otro tipo de vínculos, no solo con la literatura, sino a través de la literatura. Por ejemplo, yo les leía un cuento. Les decía, bueno, ahora, ustedes lo llevan a su casa y lo leen en su casa. Y anotan los comentarios de las personas que viven con ustedes. Y a la otra clase venía y me decía, bueno, ¿sabe que en casa no había nadie? Ah, yo tomaba nota. Y ¿sabe qué? Se lo leía a mi abuelo. Ah. Y ¿sabe qué? Se lo leía a mi hermano más chico, porque yo, en realidad, soy la persona que lo cuida, a mi hermano más chico. Entonces, a través de la literatura, yo también podía manejarme, y gracias a la literatura, con un grupo humano con el que yo tenía que ir adaptando mis conocimientos, ese libro que era el pretexto, y la realidad que a mí me estaban devolviendo. La realidad es que buena parte de tus alumnos, quizás en la casa no había ningún libro. Ninguno. No es que había pocos o de mala calidad. Probablemente no fuera... No había libros y de repente no había personas. Claro. Entonces, ellos estaban como liberados, porque también nos pasa muchísimo, lo he visto en muchos padres, de un lado y del otro, o sea, como docente y como madre, que nos pasa que llegan al liceo y dicen, bueno, ahora ya está. Yo lo ayudé en la escuela, lo acompañé, lo fui a buscar. Hay todo un aparato continentador en primaria que funciona, porque si no es un abuelo, es un tío, y porque además un niño es mucho más apetecible a la hora del mimo, de irlo a buscar a una escuela. Entonces, si vos vas a buscar a un adolescente, a la salida del liceo... No, no, es un papelón que te vas a buscar. Te dice, quedate en la esquina. Entendés, no, no me dejas... O sea, empieza todo un juego que hay que aprender a vivirlo. ¿Qué notaste, porque en el caso de Quiroga es un relato fantástico, relatos de horror o bien de la selva, son muy... ¿Qué notaste que los atrae a los adolescentes de la literatura? El relato, los personajes, la trama. La narrativa es el mecanismo fundamental para llegarles. La buena historia. Otros nombres que funcionan mucho, Felisberto Hernández, por ejemplo. Increíble. ¿Por qué hay un mundo parecido al que veía Felisberto en el mundo de nosotros? A trabajar, por ejemplo, con la sociedad de consumo y plantearles a ellos, ese señor que se sube a un ómnibus y va escuchando marcas y marcas de productos permanentemente y se siente... Y siente que hay como una compulsión y de alguna manera tiene que comprar para poder ser. Yo puedo cerrar el libro. Claro, no hace falta nada. Caminar de leer el cuento y decir, bueno, vamos a ver, las mochilas que hay en clase, ¿de qué marca son? Los campeones, que como decíamos nosotros, ¿no? Sí, los campeones. Ahí está. ¿Qué hay en clase? ¿Son de marca o no son? ¿Eso es importante o no es importante? Y ahí ya te sale un amor por el autor. Bueno, viste, en paréntesis, se viene una película de Renan, la próxima película es Esperan un cuento de Felisberto. Sí. Un ciudadano ilustre de Montevideo. ¿Cómo no? Qué linda. Pero, no, pero además que es gratificante que es encontrarse con este tipo de testimonios. Porque viste que los periodistas hablamos de las cosas cuando salen mal. Sí. Y particularmente de la educación, es decir... Y sale mal si los dejamos solos, ¿eh? Sale muy mal si los dejamos solos. Porque están muy sometidos a enormes tipos de tentaciones, a una cantidad de horas ociosas y todo ese apoyo que les dimos en la primera etapa cuando se lo quitamos. El tipo tiene una cantidad de horas de ocio que está muy tentado, no por sí mismo, sino por el propio medio que lo rodea, a convertirlas en nada. Claro. O a dejarlas pasar. A ni esto ni lo otro. ¿Te contaba cuentos? El viejo valía que es un gran cuentero, pero eso es otra cosa. Además de narrador. No. ¿Contaba cuentos como padre? No, no, no tantos. En realidad la que contaba más cuentos en mi casa era mi madre. También docente. No, no, tu madre trabajaba no, es cierto, funcionaria, es cierto, sí. Pero mi madre contaba cuentos de su infancia, no sé, historias de inundaciones, de parientes que andaban a caballo para una gurisa de Montevideo. Oír hablar del caballo era una cosa como épica, ¿no? Papá no. Papá era un hombre que trabajaba de mañana en una escuela, de tarde en otra escuela y de noche, lunes, miércoles y viernes en otra escuela. Entonces mi padre era una persona que yo recuperaba los sábados y los domingos. Claro, que pobre viejo de la primera manera. Porque además almorzaba en el comedor escolar, trabajaba en una escuela, almorzaba en esa escuela, se iba para la escuela de la tarde y lunes, miércoles y viernes daba clase de curso para adultos. Calcular, ¿no? Qué locura, claro. Y los jueves de noche tenía profesor de guitarra en casa. ¿Quién, tú? Yo no podía interrumpir. Él. Ah, mire, qué interesante. No me conocía esa facenda. Y yo no podía interrumpir, ponía un profesor a casa y ellos se sentaban en el living y intercambiaban ahí, qué sé yo, sabidurías, ignorancia. ¿Y nunca te sumaste a las clases? ¿Nunca pensaste en...? No, yo hice piano, Sotelo. ¿Mirá? Y perdí todos los papeles. ¿Pero estudiaste? ¿Te gustaba la música o era de esos compromisos y vas a estudiar piano? Me parece que más bien me gustaba que saliera linda música del piano, pero me daba mucho trabajo, ¿no? No era lo mío, ¿no? Bueno, porque hay gente que, bueno, sí, estudiar música, como estudiar cualquier disciplina, pero también estudiaste literatura. Claro, sí, en el liceo tuve profesor de música, claro. Pero quiero decir, ¿la vocación por la literatura se despertó tempranamente o cuando dijiste tengo que estudiar algo? Cuando dije tengo que estudiar algo, dije voy a ser médico. Después quise ser misionera. Aquello de, no sé, también la literatura, ¿no sé? Esas personas que se iban al África a ayudar gente, a salvar, a enfrentar pestes, toda esa cosa entre romanticona y, bueno, y a la vez de verdad, porque hubo misioneros que trabajaron contra la lepra de una manera muy importante. Hasta que empecé a leer Flor Nueva de Romances Viejos. Sí, claro. Cien años de soledad y Doña Flor y sus dos maridos. Y ahí yo dije, está, es esto. Bueno, pero podías haber dicho lo mío es leer o lo mío es escribir, pero... No, lo mío es salirle a contar que la literatura es lo más grande que hay. Bueno, eso obviamente tiene que ver con lo que podés llegar a contagiar también en los alumnos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sigue siendo muy importante el rol del docente. Ahora que estoy más lejos de la profesión, siempre trato de recalcarlo públicamente. lo veo en gente que entrevisto todos los días, cómo te habla de determinadas personas que fueron sus maestros o sus docentes. Y no tanto del conocimiento que te entregaron, sino de lo importante que fue ese vínculo con el docente. Si el vínculo es poderoso, es sano, es fuerte y a la vez es potenciador, capaz que de repente te olvidaste de cómo era el binomio de Newton. Claro. Pero no te olvidás más de cómo aprendiste en ese determinado momento. Por lo menos cómo esa persona te enseñó a que hay que amar el conocimiento, esa porción de conocimiento que él o ella maneja. ¿Te acordás de lo binomio de Newton? Me acuerdo apenas de Newton. No sabía que tenía un vínculo tan extraño. Pero es importante, te iba a preguntar justamente cuáles fueron los primeros libros que te marcaron, pero ya no se adelantó. Eso de adulto, yo tuve la suerte de vivir en una casa donde había muchos libros. Claro. Había una colección en amarillo, ¿te acordás que se llamaba Robin Hood? Sí, Robin Hood, perfectamente. Que tenía todos los clásicos. Hombrecitos, mujercitas, la cabaña del tío Tom. Sí, tenía todo culo Verne también. Todo Verne, sí, es cierto. Salgari también. Es cierto. Fue la primera vez que yo vi personajes femeninos en roles masculinos, porque Salgari tenía la tigresa, tenía un personaje que era, no sé si era de Bangladesh, no sé, me acuerdo dónde, y tenía una pirata también. ¿Ya? Yo no leí Salgari, leí más bien Verne. Verne. Bueno, Verne en eso era más universal. Claro. Pero, entonces, y después tenía, yo qué sé, nada, Vasconcelos, en mi casa había mucho libro. De todo, claro. Y además, yo fui una niña bastante pestosa, entonces, cada vez que tenía que quedarme en cama, me traían revistas de lo que antes se llamaban de chistes, ¿no? Que ahora no existen. Pero tú sos más de Susi Secreto del Corazón o de Archie. No, antes muerta que confesarte que leía Susi Secretos del Corazón. Decime la verdad, acá tenés que decir la verdad. No, leía aquellas terribles argentinas que siguen habiendo, D'Artagnan, Sí, claro, claro. que traían como bar, y ahí venía el monje loco también. Pero espera un poquito, sí, pero ya en la, sí, pero me voy a acordar. Ah, nadie supo, nadie sabrá la verdadera historia, ¿te acordás cómo empezaba el monje con él? Sí, No, pero espera, ¿las de la fotonovela llegaste a ver o...? Claro, Claro, ¿cómo llegaste a ver? El almanaque me da... Uso es un poco bajón que yo, pero te enganchabas con las... Miente y está bueno que lo sepas. ¿Te enganchabas con las fotonovelas también? No, no mucho, no mucho. Eso se veía, me parece bárbaro, eso se veía en la peluquería cuando yo acompañaba a mi madre, no era una literatura que había en casa, no, eso no tanto. No, 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 dijiste Archie, no está mal, ¿eh? No, no está mal. Torombolo y toda esa fauna y Flora estuvieron en mi infancia. Y bueno, vamos a dejar para después de la pausa el descubrimiento de los medios, a ver qué aparece por allí, porque estuve leyendo algunas entrevistas que te hicieron. ¿Reparaste eso te lo...? No, bueno, estas chiquilinas de producción te están haciendo sufrir. Pero lo hice por ti. Hacemos una pausa y volvemos, seguimos dialogando con María Inés Ollida. Buscándole querías Music Adventure de Francisco Fatoruzo, Edita何jui. . . . . . .